... ... ... ... Mi amor, ya me voy. Se me está haciendo un poco tarde para irme ir para la empresa. Mi amor, pero como te vas a ir así, si tú desayunaste, tú siempre andas rápido. Tú siendo dueño de tu propia empresa. Ven a comer algo, no te vayas así, ven que te estoy preparando el desayuno ya. Mi amor, recuerda que te estuve diciendo anoche que tengo una reunión muy importante con unos socios y si no voy temprano puedo perderle unos cuantos millones. Está bien, mi amor, porque te vaya bien. Acuérdate de comprarme un sonido de compromiso para casarnos ya. Ok, mi amor. En la otra semana te lo compro, mi amor. Acuérdate de que tengo mucho trabajo ahora mismo. Está bien. Sí, Luis. Te puedo subir de un pronto para yo decirle algo rápido, por favor. Ok, gracias. Dígame patrona, ¿se le ofrece algo? Dígame a dejar dinero que suba, por favor, que quiero hablar algo rápido con él. Patrona, pero dígame a mí en qué le puedo ayudar. ¿En qué puede saber ese campesino? Yo le he dicho a usted, Luis. Cuando yo le doy una orden a usted, usted tiene que acatarla. Va allí y busque mejor dinero y dígamele que suba ahora. ¿Me quedó claro? Ok, mi patrona. Oye tú, moito de hambre, que la patrona quiere verte que suba ahora mismo. Mi jefe, pero ¿por qué usted me habla así si yo en ningún momento le he hablado mal a usted? Oye, moito de hambre, yo te hablo como a mí me dé la gana, ¿oíste? Y cuando yo te hablo, tú tienes que hacer silencio. ¿Estamos claros? Sí, mi señor. Pues anda rápido. Moito de hambre. Dígame, mi señora, ¿en qué la puedo ayudar? Pero ven, acércate a mí. ¿Tienes miedo? No te aledaño. Ven, siéntate aquí. No, mi señora. No vine aquí a sentarme, vine aquí a trabajar. Y subí porque el señor Luis me dijo que usted me necesitaba para hacerle algo aquí. Sí, pero ven, acércate. Para ver ese especho que tú tienes tan real. Me encanta tu cuerpo desde que te conocí y te vi. ¿Cuál es el miedo, mi amor? No, mi patrona. Ven, acércate, ven. No, mi patrona, vea. ¿Por qué? El jefe puede llegar, el jefe. Oye, el jefe puede llegar. No, no, mi patrona. El patrón puede encontrarme y votarme. No, no, no. Espérese, patrona, espérese. El patrón puede llegar y me puede votar. ¡PATRONA! Mi patrona. ¿Qué ya te ofreces, Luis? Te he llamado. Si yo no te llamo, ¿tú no hay por qué subir? Y menos así sin yo avisarte. Otro día no lo haga porque te pongo de partidos a la calle. ¿Te quedó claro, verdad? Discúlpeme, mi patrona, no voy a volver a pasar. Yo subí fue porque pensé que necesitaba ayuda en algo aquí porque veo que el campesino este tiene rato para acá arriba y no lo veía por ahí abajo ni nada. Pero discúlpeme, no voy a volver a pasar. Si me he necesitado ayuda, te hubiera llamado. ¿Tú no crees? Porque como no la necesito, por eso no te he llamado. Que sea la última vez que tú subas aquí sin yo llamarte. ¿Quedó claro, verdad? Te voy a llevar al jardinero y te lo ponga a trabajar en algo suave, por favor. Que no se repita más. Te puedes retirar. Ok, mi patrona. Oye, tú, sucio, muerto de hambre. Camina a trabajar. Que pienso que tú estás aquí para trabajar. Vámonos. Oye, Luis, que sea la última vez que tú le faltes al jardinero. ¿Quedó claro? Necesito que tú le pidas una disculpa. Discúlpame, campesino. No volverá a pasar. Vamos a trabajar. Está bien, Luis. No pasa nada. Estoy acostumbrado a que me traten así. Por ser pobre. Vamos. Oye, tú. ¿Qué es lo que te trae con la patrona? Para no ser que te corran. ¿O qué crees? Que no me di cuenta de lo que estaban haciendo. No, señor. Está equivocado. Solo he venido aquí a trabajar para ganarme la vida. Y ayudarle a mi madre que está en el campo muy enferma. Y ella sobrevive de lo poco que yo gano que le mando. Yo no vine aquí a conquistarla a nadie. ¿Qué me importa a mí que tu madre te enferma, sucio campesino? Si tú crees que él me va a quitar mi puerto, está equivocado. No, señor. No me interesa su puerto. Como jardinero estoy muy bien. Me dan para yo sustentar mi familia. No te vale, sucio, asqueroso. A tapo. Me da a verte trabajar. Wow. Pero qué hombre ni más hermoso. Así como se ve, sabe. Tienes que seramos riquísimos. Eso me tienes que hacer mío, como sea. Mi amor, ya llegué. Qué bueno, mi amor. Llegaste temprano. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Y cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bien, todo tu día. ¿Cómo te ha ido, mi amor? Todo bien, gracias a Dios. Mi amor, ya me voy a trabajar. Te me cuido, a beso. Te quiero. ¿Por qué, mi amor? Que te vaya bien. Te amo. Yo también, mi amor. Bye. No, no. Dígame, Luis. ¿Qué desea? Yo quiero decirle algo. Sí. ¿Qué tiene que decirle? Dígame. Su esposa y hija de dinero están coqueteando. Cuando usted se va a trabajar, ellos se trancan ahí. Y yo lo vi con mis ojos. ¿Usted está seguro, Luis, de lo que usted me está diciendo? Adiós, patrón. Claro. Usted sabe que yo no le mentiría nunca, patrón. Luis. Mira, esa es mi esposa, Luis. Sí. Y de verdad, yo no tengo la certeza de que la esposa mía me está engañando, Luis. Sí. Entonces... Vea, patrón. Yo le estoy diciendo. Usted que sabe de ahí para allá, usted tiene cámara, te puede chequear ahí su cámara para que esté seguro de esto. ¿Sabes qué, Luis? No tengo cámara. Y hoy yo la voy a comprar. ¿Y cómo decirte? Yo espero, Luis, que no sea una calumnia tuya. Eh... Proceda a trabajar, por favor. Un buen día, mi patrón. Muchas gracias. Está bien. Que me cuidas. Un buen día. 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 Mi patrón. Mi amor, ya me voy Que se me está haciendo un poquito tarde Ok, mi amor, que te vaya bien Es que ahora tú bien estoy Puede ser mejor que venga un poquito tarde hoy Que me cuida, beso Sí, buena, Luis Dígamele al jardinero, por favor, que suba Tengo un trabajito aquí arriba, por favor Gracias Para que me haga un trabajo aquí en la habitación, por favor Ok, mi señora ¿Dónde es mi señora? Acompáñame, vení Dígame, mi patrona, ¿dónde es? Sí, para explicarte ¿En su cara, mi patrona? Sí Mi patrona, ¿pero qué hace? El patrón puede llegar en una situación así Y no se sabe lo que pueda pasar Me va a botar, me va a botar mi patrona No me haga eso No te gustaría comerme entera No te gusto No es eso, patrona Es que no le puedo hacer eso al patrón No, no, tranquilo No vas a ver nada Necesito que me hagas tal amor No, 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 patrona No, 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 ¿dónde vas? ¿Quién es miedo? No, no, patrona Eso no puede pasar Usted sabe que el patrón puede llegar a una situación así No, mi amor, tranquilo No vas a ver nada Necesito que me hagas tal amor No, no, patrona No, por favor, patrona, no Ay, patrona no le puede hacer eso, patrona Ay, patrona, el patrona ha sido muy bueno con usted y conmigo Necesito que me hagas tal amor No, no No puedo, no puedo Tocame No puedo, no Cuerpo No puedo Yo respeto mucho al patrón Oh, Dios No le puedo hacer eso Patrón, espérase Mira, si no me hagas el amor voy a hablar con tu patrona Para que te eche de patitas a la calle No, patrona Usted no me puede hacer eso Usted no me puede hacer eso Mire, que yo tengo a mi madre enferma Y ella depende de mí Yo dependo de tu trabajo No le haga eso al patrón Que el patrón es muy bueno Ay, buen patrón Mi esposa Dime que tú haces mentira de esa manera Oh, mi amor Porque todavía tengo que llegar al trabajo Para que me encontraras bonita Estefany, pero tú no sabías que iba a llegar temprano Porque me lo sospechaba, mi amor Que ibas a llegar temprano Vamos para la cocina y prepararte algo rico Suéltame, jefany ¿Qué tú pensaste? Dime Me estaba viendo la cara de inútil ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú recién es así? ¿Qué me pasa? Roberto Sal de ahí, por favor Patrón, perdóneme Patrón, perdóneme Señor, perdóneme Tranquilo, Roberto No tengo nada que perdonarte Tenía todo grabado Mi amor Él me amenazó Que si yo no he devastado con él Le iba a hacer daño a mi madre ¿Tú no entiendes eso? ¿Hasta cuándo vas a seguir tú con tu mentira? Esa cámara Viene en audio ¿O creías que esa cámara era una simple cámara? No, mira que no Estefany Quiero que te me vayas de mi casa Recojas todo Emma Recojas todo tuyo Porque no te mereces No me hagas esto, por favor Quiero que te me largue de mi vida para siempre Y no aparezca jamás ¿Te me larga? Por favor No tiene que dar mi explicación Quiero que te me largue Te me largue de mi casa Roberto No se me vaya Tengo que decir Dígame, señor Eres un buen hombre Muchas gracias por tu mentira Desde que te vi Desde el primer día que te vi Que te me entendé Que era un buen muchacho Gracias por no Para darme el respeto, Roberto Desde hoy, Roberto Yo quiero que tú seas miembro De mi empresa Muchas gracias Gracias Vea cómo me pongo Gracias, patrón Gracias Está bien Feliz de la trabajo Mi amor Basura ¿Qué hiciste? Déjame explicarte Es tu hija Déjame explicarte ¿Qué has hecho? Por supuesto, mi amor Ay, no sé Anda, vale Anímate Bueno, está bien Anímate a esa locura Bueno, mamá El papá es mío Mi amor, tú sabes cómo es la juventud hoy en día La juventud comete locura Sí, hazme el favor ¿Entiendes? Hazme el favor Aléjate Aléjate Ok, ok, mi amor ¿Qué tienes, Dios mío? ¿Qué tienes? Esta niña Ah, esto es lo que ella ¿Qué tienes? Hola, mi amor ¿Qué fue? ¿Qué tienes? Ay, no, mamá No sé Es que, no sé Todo me empezó como a dar vueltas Y no sé si será el olor Que me está dando como náusea Qué raro Ay, sí, estoy mareada ¿Verdad? ¿Pero seguro? ¿Se siente mal? ¿Tan mal? No sé Es que me mareé Y la verdad no sé Pero es que últimamente La comida como que me está Está dando así náuseas Y no sé, mamá Pero debe ser el olor A lo mejor Sí, pero qué raro Mira, una pregunta, mi amor ¿Tú tienes novio? No, mamá, por Dios ¿Por qué preguntas eso? ¿Seguro? No, no No tengo novio Yo no estoy pensando en eso Yo quiero graduarme Y estudiar Para graduarme No, pero no estoy pensando en novio Ah, bueno Ojalá que sea así, mi amor ¿Oíste? Bueno Pero si quieres te ayudo No, no, no Tranquila Ya me siento mejor ¿Seguro? Sí, sí Ya estoy mejor Ya puedo seguir Tranquila, mamá Síguelo tuyo Bueno, ok De todas maneras Voy a estar ahí en el cuarto Cualquier cosa tú me llamas Ok Ok Sí, está bien Ok Dale pues, mi amor Mi amor, quiero confesarte algo Me encanta estar contigo Ay, a mí también me encanta estar contigo Lástima que estás con mi mamá No, no te preocupes Tú sabes que Estoy con tu mamá por razones obvias Tú sabes que me interesa estar con ella Por la herencia que voy a obtener Si sale embarazada Tú sabes que es así Sí, lo sé Pero tú me fascinas demasiado Cada vez que estamos juntos Mira, me vuelves totalmente loco Coménteme, me encanta ¿Qué te parece si Hacemos una locura aquí en el mueble? ¿Aquí ahorita? ¿Ya? Por supuesto, mi amor Si me has dicho que no tienes ningún inconveniente No, no, no Pero mi amor puede entrar en cualquier momento Y me volver No te preocupes por tu madre Porque ella se está haciendo Por cierto Una prueba de embarazo Y no creo que venga ahorita ¿Tú crees? Por supuesto, mi amor Ay, no sé Anda, vale Anímate Bueno, está bien Anímate, es esta locura Me está haciendo cosquillas Me está haciendo cosquillas ¿En serio? Mi vida Hola, mis amores ¿Cómo están? Les tengo una sorpresa Cuéntame, mi amor Me tienes angustiado ¿Qué es? Por fin, mi amor Por fin ¿Por fin qué, mi vida? Vas a ser padre No me digas, mi amor Después de tanto tiempo Sí, vas a ser padre Vas a tener un hermanito Qué emoción, mi amor Qué emoción, te lo juro Rosita ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Rosita ¿Qué pasó? Hija ¿Qué tienes? Rosita ¿Qué le pasa? Mi amor, por favor No tienes algo Alcohol Sí, ya voy a buscar Ya lo busco Ya lo busco Aquí Rosita Hija ¿Qué tienes? Dios mío ¿Qué tienes? Está Esto es lo que ella Está embarazada Ya me va a oír Esto es lo que ella tenía ¿Verdad? Está embarazada Rosita Hija Por favor Despierta Rosita 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 lo que tiene es esto ¿Qué es eso, mi amor? Está embarazada Está embarazada Quiero saber quién es el padre de ese niño ¿Ah? Hija No, no, no Por favor Vamos, dime ¿Quién es el padre de ese niño? Una niña Mi amor, cálmate Mira cómo está ella Sí, sí Es una niña Veinte años Tiene Está bien, mi amor Pero por favor, entiende Mira cómo está Después solucionamos esto Abre la puerta, por favor Está bien Está bien Vamos a arreglar esto Cuando venga Claro que sí, mi amor Dios Ay, Dios mío No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Ella embarazada Rosita embarazada Dios mío Yo que la eduqué Con tantos sacrificios Que le di confianza Y le dije que estudiara primero Dios Y ahora me paga con esto Y ahora con esa niña Veinte años lo que tiene Y ya está embarazada No puede ser No puede ser Que ella me haya hecho esto Y ahora qué hago Dios Rosita, efectivamente Estás embarazada ¿Me puedes explicar, por favor Quién es el papá de tu hijo? ¿Cómo que quién es el papá? Pablo, el papá eres tú Rosita, ¿cómo me vas a decir Que el padre de tu hijo soy yo? Tú no sabes muy bien Que el único hijo Que a mí me interesa Es el de tu madre Que a raíz de ese hijo Voy a recibir una herencia No puedes tener ese hijo, Rosita No lo puedes tener Pero es que yo lo quiero tener ¿Cómo me vas a decir Que lo quieres tener, Rosita? No lo puedes tener No lo puedes tener Es más, vale Vamos a hacer algo Si quieres tener ese hijo Invéntale un nombre Un padre Un padre Pablo, yo ni siquiera Tengo novio No sé, Rosita Inventa un nombre Mira, di que es Antonio Di que es Gustavo Di que es alguien Pero no puedes decir que soy yo Porque si dices que soy yo Rosita, mira Vas a acabar con mi vida Vas a acabar con Con mi relación con tu madre Y vas a acabar con la herencia Que voy a recibir Rosita, por favor No lo puedes tener Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos para tu casa Llegamos a tu casa Y le vas a decir a tu madre Lo que tú quieras decirle Pero no digas Que ese hijo que estás esperando Es mío Dile que ese hijo Es de alguien Con quien saliste Pero no digas que es mío ¿Sí? Por favor Te lo agradezco, mi amor Por favor Bueno, Rosita Ya sabes Por favor Te agradezco No le digas nada a tu mamá De que ese hijo es mío Porque si no Te podrás imaginar Todo lo que va a pasar ¿Ok? Pero qué le voy a decir No sé, mi amor Invéntate cualquier cosa Di que ese hijo es de No sé Tú eres buena para eso Pero cuidado Que dices que es hijo mío Porque si no Vas a arruinar mi vida Vas a acabar con todo Te lo agradezco ¿Ok? Por favor ¿Y cómo te sientes? Todavía me siento ¿Cómo te sientes, Rosita? Todavía me siento Un poco mareada Bueno Te voy a dejar el alcohol Para que lo uses Ayoy Y cualquier cosa Pablo, mi amor Necesito hablar contigo ¿Eh? Ok Vamos, mi amor Ok Ya sabes lo que te dije Cuéntame, mi vida ¿Qué es eso tan importante Que me tienes que decir? Ven, mi amor Vamos a olvidarnos Un momentico Del problema que tengo Ahí con Rosita ¿Verdad? Ok, sí, mi amor Vamos a enfocarnos En nuestro embarazo Por supuesto, mi amor Totalmente, mi amor ¿Verdad? Bueno, yo quiero, mi amor De que consigas un trabajo ¿Verdad? ¿Verdad? Porque, ven He tenido tantos gastos Las casas Los gastos de la casa La ropa que te he comprado En estos días Más el carro Sí, mi amor Y ahí, imagínate Ya estamos cortos Yo necesito que consigas un trabajo Mientras tanto Hasta que recibas La ¿Qué? En la calle ¿Verdad? Recibas tu herencia Totalmente, mi amor No te preocupes Que en estos días Voy a salir a buscar trabajo Para ayudarte en la casa Con los gastos de la niña Acuérdate que Ahora viene un niño Y, bueno Y, no te preocupes Cuentas conmigo, ¿ok? Claro que sí, mi amor Totalmente Contigo quiero hablar Hazme el favor Y te me sientas Yo quiero Que usted me explique Jovencita De ese embarazo Vamos, pues Habla Habla Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Qué quieres saber, mamá? Ya sabes que estoy embarazada Yo sé Que estoy embarazada Quiero saber al padre de ese niño ¿Quién es el padre de ese niño? Dime Dime, pues No sé, mamá No sé No sé ¿Cómo tú no vas a saber ¿Quién es el papá de ese niño? ¿Cómo no lo vas a saber? ¿Ah? Habla Habla, Rosita Bueno, mamá El papá es mi hijo Mi amor, tú sabes Cómo es la juventud hoy en día La juventud comete de locura Sí, hazme el favor ¿Entiendes? Hazme el favor Aléjate Aléjate Ok, mi amor Háblame ¿Quién es el padre de ese niño? Porque necesito saber Quién es el padre Necesito ponerlo en su sitio ¿Quién es el padre? El papá de mi hijo Es eso Mi amor, si tú sigues así con eso O sea, tú sabes cómo es todo Por favor Aléjate Aléjate Hazme el favor, aléjate Aléjate Dime de una buena vez ¿Quién es el papá del niño? Dime El papá de mi hijo Mi amor, mi amor Si tú sigues con eso La vas a traumar Acuérdate que ya está en estado La vas a traumar Mira Tú sabes cómo es la cosa No te metas en eso No es problema tuyo ¿Cómo no quieres que me meta? Ella también es mi hija ¡Mamá! El papá de mi hijo es Pablo ¿Qué? Perdóname Yo no lo quería hacer Mi amor ¿Qué hiciste? Mi amor Basura ¿Qué hiciste? Déjame explicarte Es tu hija Déjame explicarte ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Eres un cerdo Ella se me metía por los ojos Mi amor ¿Sabes? ¿Sabes dónde voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Olvídate Olvídate de este bebé Que vamos a tener Olvídate de él No mi amor No mi amor Por favor Él es muy importante para mí Para cobrar esa herencia En mi vida Olvídate de la herencia Olvídate del hijo Que voy a tener ¿Ok? Porque ni tu apellido Vas a llevar No mi amor Me haces el favor Y te vas a olvidar Así que aléjate Aléjate Te quiero fuera de mi vida Mi amor Vete basura Eres una basura No te quiero más Mamá perdóname Yo no lo quise hacer ¿Por qué hija? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdóname mamá Vamos a salir adelante Mi amor Vamos a salir adelante No te voy a dejar sola No te voy a dejar sola Mi amor No te voy a dejar sola Vamos a salir De esta situación Tú vas a ver Vamos a salir Ay Rosita por favor